Porque ahora pienso en ti, mucho más que el día, pero mucho más. Me partí en baile el bigote. ¿Lo van a llevar? No me odio, como si no me va a hacer un panguilero. Dame una servilleta, pues, para que lo ponga yo. Agarraba ahí, porque está bien aguado. O mejor te amo, flaco. Está bueno. Y es que ya, y es que está cañando. Y es que ya, y es que está cañando. No me todo está cañando. Dame. ¡Ven la carrera, chicos! ¡Ven la carrera, chicos! ¡Ven la carrera! ¡Gracias! Agarra más parte ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva México, muchachos! ¡Que viva México, muchachos! ¡Que viva México, muchachos! ¡Que viva! Yo le quiero que me digas Si valió la pena Hay que haberme conocido Porque no me quedo Y es que tú puedes ganar Si voy nada conmigo Ay, por eso No te quiero, no te quiero ¿Verdad? Yo le quiero que me digas Si valió la pena Hay que haberme conocido Porque no me quedo Si es que tú viva nada Si voy nada conmigo Por eso no te quiero No te quiero ¿Verdad? No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero ¡Oh! 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 ¡Bravo! ¡Oh! ¡Viva!